Ponte al volante, ajusta el cinturón y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Auto Estéreo con Alonso Maldonado. Amigos, bienvenidos a su programa Auto Estéreo. Mi nombre es Alonso Maldonado. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy desde la cabina azul de Zona 3. Como ustedes saben, pues estos días, toda esta semana estuvimos en el Auto Show de Detroit precisamente para traerles todas las novedades y todo lo que sucedió. También va a haber algunos, hoy les voy a platicar de algunos autos que se confirmaron, que me confirmaron por ahí los directivos de algunas marcas que llegarán a México. Y también, bueno, pues otra, ya con otro tema diferente al Auto Show de Detroit, una serie de coches que van a ser lanzados por parte de la alianza Renault-Nissan de aquí al 2020. Y que irán incorporando diferentes tecnologías para llegar hasta la conducción autónoma. Les voy a platicar un poco de estos planes, que bueno, pues ya, ya lo he dicho muchas veces, la conducción autónoma es algo que va a estar presente en la vida de todos nosotros dentro de unos años. Y precisamente, pues esta alianza nos informa al día de hoy de todo lo que, de todos sus planes y de cómo irán incorporando estas tecnologías a los vehículos del grupo. Y también les voy a platicar un poco del Buick a Vista, que es uno de los modelos que más, que más gustaron en el Auto Show de Detroit. Y que más les comentamos a los directivos de General Motors, de Buick, que esperábamos que realmente fueran respetar las líneas de diseño del concepto para la versión de producción. Porque luego pasa, por ejemplo, y presentaron, hace uno o dos autoshows, presentaron el Buick Avenir, que era un concepto impresionante. Y que luego llegó como Buick LaCrosse. Y que aunque el Buick LaCrosse es muy bonito, pues distaba mucho del concepto, que pues era impresionante. Entonces, ahí también les, prácticamente les encargamos, tal cual, que de verdad cuidaran esto. Porque es un concepto que va a llegar, pues bastante, o que llegaría, si llega como tal se presentó, pues llegaría a romper mucho los esquemas que tenemos de la marca Buick. No nada más en México, pues obviamente en Estados Unidos y en Canadá y todos los, y sobre todo en China, que también en China Buick va muy bien. Nos platicaban que tienen ventas increíbles. Pero bueno, antes de esto, les quiero recordar que tenemos dos líneas de teléfono para que ustedes se comuniquen con nosotros, que son el 3122-4200, 3122-4266. También recordarles que en Facebook nos encuentran como Zona 3 Noticias y como Auto Estéreo y en Twitter como Arroba Zona 3 Noticias. A mí me encuentran en mi Facebook como Interauto y en mi Twitter como Arroba Interautomotriz y Arroba Lonzo Cero. Y también nuestro número de WhatsApp 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41. Y antes de empezar con el tema de vehículos autónomos, Eric nos manda un WhatsApp. Y amigos de Zona 3, felicidades por el programa. Muchas gracias, Eric. Una pregunta, ¿cuál es más recomendado, Civic o Corolla 2016? Sin temor a equivocarme, porque todavía no he manejado el Civic, te puedo decir que el Civic es muy superior a Corolla. Es más nuevo, es también mucho más caro, pero sí creo que vas a tener un producto más interesante. Y aparte como es nuevo totalmente, pues bueno, viene con tecnologías un poco más recientes, viene con también temas de diseño, materiales, que creo que te van a dar un mejor, pues un mejor producto. Lo que sí es que también la versión más barata de Civic está casi en la más cara de Corolla. Entonces ahí checa el equipamiento. Tal vez haya equipo que también tenga el Corolla, que no tenga el Civic por ser la versión más accesible, que pueda resultar a tu interés. Y si no, bueno, pues de entrada así totalmente a favor de Civic 2016, que por cierto, fue nombrado el auto del año, el North American Car of the Year, precisamente ahora en la Autoshot de Detroit. Entonces ya con eso te das una idea de por qué es mucho más recomendable Civic que Corolla. Y bueno, pues este tema de la conducción autónoma, que de repente van a decir, oye, pues hace poco te escuché que platicabas de conducción autónoma. Y la verdad es que es un tema que se va a hacer más frecuente, semana, bueno, mes con mes y año con año y semana con semana, porque todas las marcas, prácticamente todas las marcas están trabajando en este tema de conducción autónoma. Ford presentó toda una estrategia, todo un trabajo que realizan, por ejemplo, estudiando la conducción autónoma y desarrollando esta tecnología en conjunto con Google, por ejemplo. Hay otras marcas que lo hacen. Y la alianza Renault-Nissan es una de las marcas que más también se ha dado a conocer que están trabajando en esto. Y precisamente nos confirma que lanzarán un total de más de 10 vehículos con tecnología de conducción autónoma en los próximos 4 años. Es decir, de aquí al 2020, la alianza pretende lanzar al mercado 10 vehículos, o más de 10 vehículos, con algún sistema de conducción autónoma o semiautónoma. Y estos coches, en un principio, serán lanzados en Estados Unidos, Europa, Japón y China. Y están diseñados para trabajar en diferentes condiciones de tráfico, ya sea tráfico pesado o tráfico ligero, principalmente en las autopistas. Y con esto, se espera que se reduzca también la tasa de accidentes, ya que hasta un 90% de los accidentes que ocurren en los autos son provocados por errores humanos. Es muy bajo el porcentaje de accidentes que son provocados por fallas mecánicas de los coches, que sí las hay, o sea, sí las hay. Y por eso hay demandas también para algunos grupos que tienen demandas por ahí millonarias relacionadas a fallas de vehículos, pero son la minoría. Y la gran mayoría, pues, es por errores humanos. Yo creo que todos estamos conscientes y tal vez a todos nos ha pasado que de repente por ir distraídos o simplemente porque no hicimos una correcta manera de actuar al conducir, pues terminamos teniendo una maniobra, terminamos teniendo un percance, ¿no? Entonces, con esto de conducción autónoma se presume o se pretende también reducir los accidentes. Y, por ejemplo, el plan es que en el 2016 serán lanzados vehículos con control para mantener el carril. Es decir, tú podrás ir en una autopista y el coche va a estar diseñado para que pueda mantener el carril por el que tú estás circulando. Más adelante se pretende lanzar también un vehículo que ya tenga control de poder manejar en múltiples carriles. Es decir, que el coche pueda evadir peligros, cambiarse de carril mientras se va conduciendo y, bueno, pues, irse moviendo entre los diferentes carriles. Y para el año 2020 se pretende que se ha lanzado un sistema de autonomía en intersecciones. Esto quiere decir que ya no nada más se va a poder mantener un carril o cambiarse entre carriles, sino tomar decisiones en crucero. Son diferentes intersecciones, lo que ya nos daría o nos entregaría una conducción totalmente autónoma. Y también, bueno, a la par se irán lanzando diferentes tecnologías o diferentes aplicaciones, sobre todo aplicaciones móviles que complementen este tema de la conducción autónoma en el que tú con tu celular previamente puedas ingresar destino, puedas ir checando algunas cosas. Y también se pretende que se masifique el uso de vehículos eléctricos. Obviamente, esta alianza trabaja mucho en la producción y en el desarrollo de tecnología de vehículos eléctricos. El Lyft, por ejemplo, es el vehículo eléctrico más vendido del mundo. Desde 2010, que se entregó la primera unidad, se han vendido más de 300 mil unidades. Entonces, es un poquito este futuro. Y no nada más es la alianza Renault-Nissan. Volvo también está trabajando ya en algunas de estas tecnologías. Volvo, por ejemplo, lo justifica por el lado también de la seguridad en decir, mi tecnología va a evitar accidentes. Por ejemplo, la XC90, que también ganó el premio de Truck of the Year en Detroit, tiene un sistema que si tú vas a dar vuelta a la izquierda, en una avenida, en una calle, y detecta que tienes tráfico en contraflujo y que hay una probable colisión, la camioneta se frena por sí sola, ¿no? Y entonces empieza, también te mantiene el carril, tiene una conducción semi-autónoma de hasta 60 kilómetros por hora, si no mal recuerdo la cifra, en la que se puede ir conduciendo en ciudad y va frenando, va acelerando de acuerdo a las condiciones del tráfico. Sobre todo así en tráfico, que luego de repente, y yo creo que todo nos ha pasado, ¿no? Es muy enfadoso que estás en tráfico y vas frenando, acelerando, frenando, acelerando, y más si tienes un coche de transmisión manual, híjole, tener que estar con el cloche, el acelerador, el freno, metiendo velocidad, poniendo neutral, es muy pesado. Entonces, estos sistemas de Volvo van a evitar eso. Entonces, cada vez los vehículos van trabajando, las marcas van trabajando un poco en desarrollar diferentes sistemas de conducción autónoma. Por lo menos la alianza Renault Nissan nos confirma que para 2020 van a tener más de 10 vehículos ya con algún tipo de conducción autónoma. Audi confirmó, por ejemplo, que su nuevo A8 va a tener un sistema semiautónomo que le va a permitir conducir en una ciudad, por ejemplo, en velocidades no mayores a 60 kilómetros por hora. Entonces, bueno, es una noticia muy buena para muchas personas porque existen muchas personas que no disfrutan el manejar y es una realidad. Y ya vemos muchos otros que sí lo hacemos. Entonces, ahí, híjole, ahí va a estar un poco complicado el tema en cuanto a conducción autónoma, pero bueno, se está avanzando hacia ese tema. Lo más probable es que puedas, que sean coches que sigan manteniendo el volante, pedales y todo esto, pero que puedan tener la opción de que tú digas ahora ya quiero que se maneje solo y pues se va por ahí. Regresando al corte, les voy a platicar un poquito más de los vehículos que nos confirmaron para México, así como de este concepto de Buick, que es el Buick a Vista, pero les quiero recordar nuestros números de teléfono 3122-4200-3122-4266 y el número de WhatsApp 33-1880-7641. Regresamos con más de Autoestéreo. Ya estamos de regreso en su programa Autoestéreo, amigos. Mi nombre es Alonso Maldonado y les quiero pasar mi Facebook. Ustedes me pueden contactar en Facebook si me buscan como Interauto. Ahí es mi página Facebook. Le dan like de una vez y también me pueden contactar por ahí y mandar mensajes, etcétera. Y en mi Twitter como arroba interautomotriz o el personal arroba lonzocero. También el Facebook de Zona 3 Noticias, que es tal cual Zona 3 Noticias. También Autoestéreo y el Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Nuestros números 3122-4200-3122-4266 y el número de WhatsApp 33-1880-7641. Y antes de platicar todo lo que sigue, primero le quiero mandar saludos a Pilar Ortiz, que es una entrañable amiga que nos está escuchando, ahorita nos manda un mensaje. Un abrazo y un saludo, amiga. Y también Jesús Quirarte, para dar la bienvenida a Alonso Quellogoditro. Muchas gracias Jesús, sí, pasamos de menos 18 grados a más de 20 más o menos y eso se siente muy bien. Muchas gracias Jesús Quirarte. Y también no nos dejó el teléfono ni el nombre, pero nos marcó ahorita una señora que nos pregunta una recomendación de auto económico para mujer de 37 años para trabajo y ciudad y nos comentaba que tiene un Zuru ya de avanzada edad, es que quería cambiarlo. Me imagino que quiere seguir con un vehículo confiable, seguro y bueno, que hasta cierto punto replique las ventajas que tiene tener o que tenía tener un Zuru hace algún tiempo, ahorita ya no es muy recomendable. Y bueno, yo le recomendaría tal vez un Tida, si quiere seguir en el sedán y si no también, por ejemplo, podría hacer un March, que bueno, también ya todos se venden con bolsas de aire y a veces, entonces yo me iría por, seguiría con la casa Nissan para no entrar en muchas complicaciones. Y también un amigo que es Terminación0327 nos manda un WhatsApp, nos comenta que se encontró una placa de auto por jardines del bosque entre firmamento y atmósfera, que si aparece el dueño, pues bueno, que ustedes nos pueden contactar aquí en Zona 3 Noticias y nosotros ya los ponemos en contacto. La terminación de la placa es 42, entonces bueno, si ustedes de repente, que luego no te das cuenta, pero si se dieron cuenta que se les perdió esta placa o conocen a alguien que se les haya perdido la placa en esta zona, pues nos mandan un mensaje y ya nosotros los contactamos con nuestro amigo que nos mandó este mensaje. Y también Daniel Cepeda, y creo que Daniel nos manda este mensaje respecto a la conducción autónoma de la que estamos platicando ahorita, y Daniel Cepeda nos comenta, Buenas tardes, me ha pasado muchas veces que cargas una dirección en el GPS y te manda por un lado que no es, a veces te hace rodear, y otra cosa más grave que me ha pasado es que hay veces que el sentido de la calle no es el correcto, donde me pide que dé vuelta, y fíjate que Daniel es muy común, sobre todo en los sistemas de GPS de los coches, porque no se actualizan, se tiene, bueno, se tiene que actualizar con las memorias, tienes que llevar a la agencia a actualizar, o a lo mejor desde la computadora también a actualizarlo, y como tardamos mucho tiempo en hacerlo, y de repente los sentidos de las calles cambian, o de repente destruyen una calle, o la modifican o eso, el GPS sigue teniendo en cuenta información obsoleta, entonces ahí hay que tener pues el cuidado de actualizarlo de repente, de hecho por ejemplo en este sentido es un poco más confiable las aplicaciones, porque se actualizan más rápido que lo que tú llegas a actualizar el GPS de tu coche, entonces es un poquito más confiable, no 100%, porque a mí también ya me pasó que una de las aplicaciones más populares te manda por una zona que nada que ver con donde tú quieres ir, pero sí es uno de los principales efectos de estos sistemas. Pedro Hernández, opinión del Peugeot 301, es muy bueno, si te vas por la versión diésel es mucho mejor la versión diésel, y pues es bueno, es confiable, hasta donde sabemos no tiene ningún problema, está diseñado para terrenos difíciles como el nuestro, entonces no debes de tener ningún problema. Y bueno, ahorita voy a contestar los otros mensajes que tenemos pendientes, pero en este autoshow de Detroit precisamente tuve la oportunidad de platicar con algunos de los directivos de la marca, y que es la ventaja de estar ahí, que también están los directivos, y me refiero a los presidentes de las marcas, y que los tienes a la disposición para poder llegar y tal cual, así, oye, fulanito, a ver, te quiero preguntar esto, o cómo ves tú X cosa, y de entrada, y precisamente en el aeropuerto, llegando, y ahí tratando de, bueno, pues en los documentos y todo, me encontré a Ayrton Cusó, que es el presidente de Nissan Mexicana, y yo le preguntaba, a ver, Ayrton, el Centra, ¿no? Está por llegar el Centra nuevo, y en Estados Unidos, en el autoshow de Los Ángeles, vimos que tiene, o que va a equipar un sistema de freno automático, de monitoreo de cambio de carril, y que de repente, ese equipo que no llega a México, por lo que costó, y lo que me comentó, y que me dio mucho gusto, es que sí va a llegar a México también las versiones más equipadas, este tipo de sistemas, y que también va a llegar la Titan, pero en una segunda oleada, porque ahorita sus esfuerzos están en la Titan en versión diésel, van a empezar ya a introducir la versión gasolina, y cuando esto suceda, podrá llegar también Nissan Titan, la nueva Titan, a México, y otra de las, y con Bruno Cattori, quien es el presidente de FCA México, le preguntaba, oye, a ver, Jeep Renegade, ¿no? Porque se suponía que iba a llegar en diciembre, no llegó, se suponía que iba a llegar en enero, no llegó, ¿qué pasa con Jeep Renegade? Porque es un SUV que nos gusta mucho, ¿no? Y me confirmó que va a llegar a México, pero que están tratando, ahorita por la paridad con el dólar, sale muy caro traerlo, entonces sería un producto que no, sería muy inviable de manera comercial en este momento, que sí va a llegar, que sí tienen toda la intención de traerlo a México, pero pues que están viendo cómo hacer la mezcla de equipo para que pueda llegar a un precio accesible y que ofrezca lo que los mexicanos quieren en un coche de este tipo, ¿no? Porque ellos pueden como menú, o sea, quítale esto, quítale esto, ponle aquí, quítale allá, y hacer un producto que sea atractivo al precio que debería llegar al mercado mexicano. También van a llegar los Jeeps con equipo de 75 aniversario, que cumple la marca Jeep este año, y también confirmó Chrysler Pacifica, que fue su lanzamiento estrella en Detroit, no nos dijo tampoco fecha, por lo mismo, por el tema de la paridad, porque ahorita como tal, no, ni siquiera pueden pensar en decir, ya lo meten, o sea, va a llegar a la par de Estados Unidos, hay que esperar a que las cosas con el dólar cambien, pero que sí va a llegar. Otro que nos confirmaron por ahí es el Chevrolet Cruze, y la versión hatchback, fue la que yo pregunté en específico, creo que va a ser un poco más difícil, y es triste, porque es un hatchback muy atractivo el nuevo Cruze, pero lo que nos confirmaron fue eso, que tienen la intención también, pero como es un mercado muy pequeño, antes de hacer un pedido de Cruze hatchback, tienen que evaluar muy bien la mezcla de producto, para traerla a México, el que va a llegar también es GM Sacadia, esta es UB que se presentó también la nueva generación, en tres versiones, con motor, a eso sí no sabemos todavía si va a llegar con el motor de cuatro cilindros, lo más probable es que sí, un motor de cuatro cilindros, y un motor de seis cilindros, que va a ser el más equipado, y otro que es muy probable que también llegue, es ya se presentó el Ford Fusion, la versión V6, que era algo que muchos clientes esperaban de Fusion, que ya llegara una versión con el motor de seis cilindros, se presentó ahora en Detroit, y es muy probable que sí llegue también este Fusion V6, se presentaron versiones híbridas y híbrida plug-in, que no veo muy viable, también la Pacifica se presentó una versión híbrida plug-in, y no veo muy viable que lleguen a México por el tema de costos, y también se presentó el Volvo S90, que es un coche increíble, la verdad es que me declaro fan del Volvo S90, en diseño todavía, o sea, y sin manejarlo, así de verlo, es un cochezote, y también es muy probable que llegue a México, y bueno, más ahora que acaba también de recibir el premio del XC90, pues bueno, te da una idea de lo que podremos esperar de este Volvo S90, y bueno, también siguiendo con los, antes de despedirnos, siguiendo con las preguntas, nos comenta, buenas tardes, a nuestro excelente programa, felicidades, una pregunta, ¿cuál carro es más recomendable? Honda Civic Coupé 2007, o Audi A3 2008, en su versión turbo de dos puertas, un abrazo, terminación 0205, gracias, un abrazo de regreso, fíjate que por confiabilidad, yo me iría por el Civic Coupé, el Audi A3 es un Audi, y es más equipado, lo que tú quieras, pero, una reparación de un Audi, te va a salir del doble, de lo que te saldría una reparación del Civic Coupé, entonces, creo que vas a tener un buen producto con Civic Coupé, y vas a tener menos dolores de cabeza, que con el A3, es un buen coche, pero si te falla, híjole, ahí sí va a estar un poquito, un poquito, este, complicado, y, también, y bueno, muchas gracias, Rafael Rendón, qué gusto que estés de vuelta, va a ser fenomenal, esa tecnología de vehículos, muy cómodos, seguros, que estés muy bien, sí, muchas gracias, muchas gracias Rafael, de hecho, sí se espera que, que toda esta tecnología de los vehículos autónomos, pues, llegue con, con mucho, pues, a cambiar la, la manera en la que conducimos nuestros, nuestros coches, ¿no? Y, y yo creo que aunque nos guste, aunque nos guste manejar, igual me encanta manejar, pero hay momentos en el tráfico, en lo que menos, que lo que menos quieres es estar acelerando, frenando, acelerando, frenando, y todo este tipo de conducción, simplemente, ya los, que ya lo existe, y que ya existe, por ejemplo, en el XC90, que, que de repente te va a permitir, estar en el tráfico, y tú no tener, el control del coche, decir, ah, bueno, pues, ya el coche sabe a dónde voy, y que va, él vaya acelerando, y frenando por sí solo, bueno, esto ya te va a hacer mucho más tranquilo, y más cómodo a la conducción, ya que se despeja el tráfico, bueno, pues, ahora sí, tú tomas el control, y, y, bueno, pues, a disfrutar, ¿no? el coche que lo, que lo tenga, creo que se iba a cambiar ese concepto, creo que, también, por ejemplo, imagínese, si usted tiene hijos, hijos pequeños, imagínese, poderle decir al coche, oye, ahí está mi hijo, llévalo al colegio, que en el colegio lo reciban, y que el coche se regrese solo, ¿no? va a ser muy interesante, obviamente hay barreras que vencer en ese sentido, pero va a ser interesante, todo ese tipo de funciones, que se van a dar ahora, con los vehículos de, de conducción autónoma, que van a ir llegando, de, de varias marcas, no nada más de la alianza Ronanizan, ya les seguiré platicando un poco más, también, bueno, les iré, mañana, mañana les voy a aplicar del, del vídeo que a vista, ya no alcanzamos el día de hoy, mi nombre es Alonso Maldonado, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, sigan con la programación de Zona 3, hasta mañana, muy buenas tardes.